Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este día martes en Buenos Días Nicaragua y hoy tenemos el placer de tener en el segmento de manualidades a nuestros amigos de Margie Pinkfong con lo cual vamos a platicar sobre piñata y marco para celebrar el Día de la Madre este próximo 30 de mayo que ya se ha decidido, pero de igual manera yo desde ya le invito porque no solo el Día de la Madre, sino también el Día del Niño que es el 1 de junio el Día del Padre que se ha decidido y que mejor que sea con nuestros amigos de Margie Pinkfong para que pueda hacer desde ya sus pedidos en lo que compete a piñatas y mucho más y para ello hoy vamos a platicar con María Romero pero les recuerdo también de que hoy, a ver Héctor enfócame por acá por favor se puede llevar lo que es este combo, tenemos un marco para que usted pueda tomarse fotos el Día del evento, esta gran celebración del Día de las Madres y también una piñata en la cual puede llenarla de diferentes tipos de dulces y lo que usted desea, solo tiene que llamar a las instalaciones del canal al 2266-9983-84 y al 2266-0691 llamen y ustedes se pueden llevar, aquí tenemos este marco que dice felicidades mamá creo y aquí tenemos también esta piñata que dice te amo mamá para que pueda ser de usted mi estimada María, buenos días y bienvenida muchas gracias Giovanni, buenos días a todos gracias por la invitación nuevamente para todos nuestros televidentes, para que vean todo lo que hacemos en nuestro taller de Margie Pinfong como pueden ver este mes vamos a celebrar a mamá la persona más importante de nuestros hogares y una chancla para recordar nuestras infancias nuestro psicólogo que tuvimos nuestro psicólogo que nos hizo cambiar varios aspectos y nuestro cariño que recibíamos con mucho amor yo te amo pero te tengo que pegar, verdad, para que entiendas era una de las frases más repetidas y coloquial que podemos haber escuchado en nuestra infancia mi estimada María, dime, me encanta porque vos siempre traes una variedad de opciones en la cual vemos como ustedes desde el taller pues tratan de ser muy creativos esta vez con esta chancleta, con esta chinela, con esta chancla, como le puedan decir ustedes que igual celebra esto, o sea, celebra el amor, celebra la madre, te recuerda un momento pero no solo ellos, ustedes tienen una variedad de opciones que me imagino que en su portafolio le enseñan al cliente para que pueda hacer algo que viene y que enfoca ese amor de madre así es, tenemos diferentes tipos de diseño, ya sea de piñata, de marco no solo chanclas, verdad, no solo... esto es una piñata también, oiga esto es una piñata que la pueden probar en su hijo, si quieren también podemos hacer corazones con diferentes técnicas, con rosas, como guste el cliente, verdad y ahí lo pueden llenar de lo que sea el tamaño igual, el cliente te dice, usted más o menos le recomiendan cuál sería el tamaño más adecuado, esto por soporte, por aguantar también los dulces que le pueden llenar sí, normalmente ellos nos dicen, quiero hacer una piñata que aguante, qué sé yo, 10 libras de caramelo 15, qué sé yo, nosotros le damos las diferentes opciones de tamaño que tenemos igual pues los diferentes diseños, muchas veces las personas llegan con quiero, la quiero, así exactamente nosotros se la hacemos ok exactamente, todo es a gusto del cliente de igual manera los corazones, de igual manera los marcos para selfies esto también puede ir con la foto de lo que es la persona que están homenajeando en ese momento y a la vez el poder, pues celebrar, ahí estamos viendo y esto es un parte de los diseños que tiene, ahí miramos lo que es este es un corazón, verdad, María aquí vemos un corazón no, no, este que tenemos acá sí, es un corazón no, el de te amo mamá, es una flor o un corazón no, este es una flor este es una flor, verdad esto es una flor aquí tenemos, este es una flor el cual usted también puede hacer y obviamente el poder adquirirlo para poder quebrar y al otro lado tenemos lo que es el marco para las fotos donde dice felicidades mamá que le pueden hacer también con el tono, los detalles, los colores, las flores que usted desea y también el tamaño que usted desea para esa conmemoración ¿qué le va a pegar? va también con una frase en la célebre ahí que vemos, que decíamos y recordábamos de que nuestras madres nos decían en nuestra infancia y que aquí Héctor se estaba acordando también de todos los diferentes utensilios y herramientas que ocuparon para poderlo guiar y enderezarlo a Héctor, no le das tantas las chinelas, verdad ok pueden personalizarla con su frase favorita ya sea la que su mamá más le decía cuando eran pequeños y adultos esa frase la que tu mamá más te decía no, más o menos te trae buen recuerdo la chanqueta más o menos más o menos ok, ok ¿y a vos querés que te regalen eso también? ¿de qué ya están haciendo? ¿cómo hacen el caso de ustedes? ¿qué van a regalarse? o sea, el taller ¿van a hacer todos los pedidos? ¿y lo tienen que hacer con tiempo? ¿o lo pueden hacer con pocos días? de hecho ya nos estamos llenando de pedidos pues para este mes es importante que nos hagan los pedidos con unos 15 días de anticipación porque ya pues se nos ha llenado y entonces ya pues podemos qué lindo es su diseño eso que es a ver chicos de Control Master si nos lo vuelven a poner por favor esa imagen que estamos viendo ahí ahorita en pantalla ¿esto qué es? es una chancla igual con una frase estos son ahí vemos diferentes tipos de piñatas exactamente ¿y eso qué es? y ese es un corazón con técnicas de rosas ¿es papel o son rosas? es papel ¿esas son rosas de papel? rosas de papel wow, qué bonito como pueden ver entonces diferentes opciones variedad, creatividad y sobre todo mucho colorido y belleza en los diseños que hacen nuestros amigos de Margie Pinfon para que desde ya usted lo pueda hacer su pedido con 15 días ya escucharon a María con 15 días de anticipación vamos a dejar que siga haciendo la culminación de lo que es este diseño para que usted pueda perfectamente desde ya hacer su pedido y no tenga ningún atraso no tenga ningún inconveniente y también haga las cosas con tiempo ellos le hacen todo este tipo de artículos para que usted pueda perfectamente disfrutar de la celebración del Día de las Madres y de igual manera pues para poder conmemorar a ese ser tan bello querido preciado por todos nosotros como es nuestra madre en esta fecha tan especial que recordamos a cada una de ellas el 30 de mayo pero también me imagino que mi estimada María ustedes lo llegan a dejar como es el proceso lo llegan a traer hay un punto donde pueden encontrarse para ir a retirar estos productos nosotros estamos ubicados de los semáforos Linda Vista tres cuadras al sur una cuadra y media arriba también contamos con servicio de delivery con costo adicional dependiendo de la zona ¿verdad? donde vaya y puede también llegar a nuestra casa a retirar excelente ¿y está ubicada? de los semáforos Linda Vista tres cuadras al sur una cuadra y media arriba ok llamen, 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 llamen para que se lleven este corazón y se lleven esta flor y usted pueda desde ya tener ese obsequio para celebrar el Día de las Madres o también a todos aquellos amigos televidentes en sus colegios en sus empresas en su emprendimiento en su actividad familiar usted también desde ya pero no solo para el cumpleaños no solo para el Día de las Madres ellos están para cumpleaños para bodas para 15 años para eventos familiares corporativos empresariales y mucho más que sea con el emprendimiento con la creatividad el talento que tienen nuestros amigos de Margie Pinfond para que puedan perfectamente contactarse con ellos ¿están en redes sociales María? estamos en redes sociales nos pueden encontrar como Margie Pinfond en Facebook Instagram estamos en TikTok y ahí nos pueden seguir y ahí también pueden ver los diferentes diseños como miramos ahorita en pantalla sí no solo seguirnos también pueden escribirnos nosotros pues nos contestamos de inmediato los encargos pues ya les recuerdo nos hacemos con 50% de adelanto eso es algo que no les había mencionado anteriormente para que ya vayan preparándose porque se nos llena 50% de adelanto para obviamente usted ya tener asegurado su producto y que yo también es que hay que cuidarse también en esto usted ya tiene asegurado también que usted obviamente va a adquirir este producto con 15 días de anticipación y ahí usted ya tiene seleccionado perfectamente y apartado su producto para irlo a retirar y obviamente poder celebrar esta ocasión tan especial ahorita hablamos del Día de la Madre pero cualquier ocasión en el transcurso de este mes que usted vaya a celebrar perfectamente que lo haga con nuestro amigo de Magic Pink Phone para que no tenga la oportunidad también mencionarles que por el mes del niño tenemos una promoción pueden obtener una imagen ya sea de su niño de su mamá de su personaje favorito de un tamaño de 17 pulgadas ok y significa entonces que la imagen puede ir en la piñata no, se la podemos entregar aparte como para que la tenga algo que inmortalizar digamos su momento excelente entonces usted tiene la oportunidad de poder aprovechar esta promoción para la conmemoración del Día del Niño cuando es el Día del Niño dos días después un día después del Día de la Madre el 30 se celebra el Día de la Madre 31 se descansa y el primero celebramos al Día del Niño el primero de junio para que usted perfectamente pueda desde ya hacer el pedido y tener obviamente este 2x1 compra ya el regalo del Día de la Madre mejor dicho por lo que va a celebrar y también desde ya aprovecha esta excelente promoción de nuestro amigo de Magic Pink Phone para la celebración del Día del Niño ya tenemos al ganador ahí tenemos de lo que es el marco de corazón para celebrar a mamá que dice felicidades mamá y se tomen esas fotos creativas que puede ser en una empresa obviamente para felicitar a todas las madres de igual manera la flor que dice te amo mamá ella es Katherine Yauska Peralta Acosta Katherine Yauska Peralta Acosta nos llamamos del barrio Omar Torrijo saludos a toda la gente mira esta ahí pone la carita para usar la modelo María mira ahí está toma la foto y ahí va a salir así perfectamente vea gracias Héctor que bárbaro Héctor estás colaborando así va a salir usted y perfectamente puede aprovechar lo que es esta excelente promoción con nuestros amigos de Magic Pink Phone ahora si te ha ido María lo ponemos para acá el marco ya tiene ganador mi estimada Katherine barrio Omar Torrijo te esperamos después de las 10 de la mañana traer tu cédula para que perfectamente lo vengas a retirar si no nos llenamos nosotros de piñata y después vamos a comenzar a vender vamos a hacer un negocio de piñata nosotros te la vendemos Martín no te preocupes oíste María te parece bueno entonces en redes sociales aparecen como Magic Pink Phone así es verdad número telefónico 8170 3370 y nos pueden contactar vía whatsapp llamadas como gusten ok excelente horario de atención a partir de que hora estamos atendiendo desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche inclusive pues a veces nos extendemos por las personas que trabajan pueden pasar más noches retirando y están ubicados para que volvamos a repetir la dicción estamos ubicados de los semáforos linda vista tres cuadras al sur una cuadra y media arriba ok y terminamos la chancleta vean como quedó ya con la flor en moda y puntual nosotros también miren que linda la chancleta ahí está te trae buenos recuerdos mira Héctor ahí está con su florcita con pojo para que usted perfectamente se recuerde esas chancletadas que le daban chancletazos o que a que a que mira como te las tiraban que parecían hasta con puntería exacta como tres cuadras y te tiraban la chancleta y te pegaba mi estimada María muchas gracias muchas gracias a todos a ustedes por la invitación y a todos los televidentes verdad que han preferido trabajar con ustedes así es vos recibiste un chancletazo cuando estabas pequeña claro creo que yo también yo creo que todos recibimos un chancletazo un boomerang de chancletazo que le tiraban hasta se volvía a la mano de la mamá bueno nosotros si terminamos la revista la mañana de este día martes yo te espero mañana 8 en punto de la mañana en buenos días en Nicaragua nos vemos